China anunció que enviará asistencia de emergencia a más de 80 países y organizaciones internacionales y regionales para la lucha contra el coronavirus COVID-19, informó este jueves el vicecanciller chino Luo Shao Yi. Luo indicó que entre las organizaciones beneficiadas con la ayuda de China se incluyen la Organización Mundial de la Salud y la Unión Africana. La asistencia incluye suministros médicos como kits de pruebas y mascarillas, además de 20 millones de dólares donados por China a la OMS para facilitar la cooperación internacional en el combate contra la pandemia. China se identifica con las dificultades de los países afectados por la pandemia y voluntariamente les ofrece asistencia en la medida de sus posibilidades, expresó Luo. Desde el 11 de marzo la OMS califica como pandemia la enfermedad COVID-19 causada por el coronavirus SARS-CoV-2, detectado por primera vez en la ciudad china de Wuhan a finales de 2019. A lo largo del mundo se registraron hasta la fecha 474.204 casos de infección por el coronavirus, incluidos 21.353 decesos.